Con una inversión de dos millones y medio de pesos, se rehabilitaron y remodelaron dos departamentos de la Facultad de Odontología. El departamento de Rayos X lo modernizaron, modernizaron el de Odontología Pediátrica y se modernizó de una manera muy interesante un departamento para cirugía y para implantes dentales. Asimismo, se entregaron recursos por el orden de un millón y medio de pesos para la preparatoria Melchor Ocampo. Es una necesidad muy sentida de las escuelas preparatorias, de la necesidad de equipo de cómputo y de la necesidad de equipamiento de laboratorios. Al encabezar esta entrega de recursos, la rectora reconoció que uno de los retos que enfrentará en el 2009 la Universidad Michoacana será avanzar en su proceso de descentralización. Con la información de Marina Martínez, informa Cuasar TV.